¡A mi verde es tuyo! ¡A mi verde es gallín! ¡A mi verde es tuyo! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Que las cumplas felices! ¡Que las cumplas felices! ¡Que las cumplas felices! ¡Hace el año de ti! ¡Bravo! ¡Canten todas! ¡Todas! ¡Que las cumplas! ¡Canten! ¡Canten! ¡Hoy es el día de tu santo! ¡Hemos venido a saludarte! Con familiares y amigos que los cumplas muy felices ¿Vale a que le bailaron la corona? Con sol y a ver tu santo hemos venido a saludarte Con familiares y amigos que los cumplas muy felices Con el día de tu santo hemos venido a saludarte Con familiares y amigos que los cumplas muy felices Otra, otra, otra. Tania, otra. Tania, otra. Bailen, bailen, chicas. Una por una, una por una. Tania, que salgan una por una todas, para que todos alcancen. Tania, dale y rota. Tania, adelante. Canten. En el día de tu santu, hemos venido a saludarte. En el día de tu santu, hemos venido a saludarte. En mi vida, 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 en mi vida. ¡Salud, salud! En el día que tu naciste, en esta alegría a tu santu, ¿Aquí te va de acá? Aquí vamos acá, no está acá escondida. ¡Eso, vamos! ¡Más, más, más! Qué bonito, ¿no? Todo es la familia. ¿Y el primero no salgo ahí? La familia, los negritos de Dalia. Un saludo para los banquillas. El mejor grupo del Perú. ¡Eso! ¡Canten, chicas! ¡Canten, chicas! ¡Fuerte! ¡Que los cumpla muy felices! ¡Ya, ahora! ¡Ahora! ¡Después de tanto bailar! ¡A bailar con las negritas! ¡Canta! ¡Ya! ¡A tomar la cervecita! ¡A bailar con las negritas! ¡Que la fiesta va a empezar! ¡Ya! ¡Bailar! ¡Canta, pentaña! ¡A bailar con las negritas! ¡Que la fiesta va a empezar! ¡A ver si vengan a la... ¡A ver si vengan a la... ¡Eso! 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 ¡Otra! ¡Que guapo! ¡Ya! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Gracias vecino! ¡Eso! 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 ¡E ¡Uf! 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 Ahora bailas como el Davía. Te ganas. ¿Quién? No, el primero que te voy a hacer. ¡Pues! ¡Pues! El Davía, el Davía. El primero Mariano. ¡Pues, pasen, pasen! ¡Sáquenle, sáquenle, sáquenle! ¿Qué es eso? ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Uf! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uf! ¡Siguiente! ¡Sigue, sigue Mari, sigue Mari! ¡Siguiente, siguiente! Ya se cantó ya. ¡Uf! 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 ¡Vamos, Lula! ¡Todo salvo! ¡Vale! 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 Los negritos... Un saludo especial para las chicas hermosas de la levita de Dalia. De parte, que ya me corté lo mismo en corta, ¿cómo es posible? Felicitar a Dailin, eres una niña muy talentosa. Te queremos, nosotros. Te deseas que tienes talento, que tienes talento, que tienes pasión, que tienes la danza. Es una nueva generación, una nueva generación de Dailin.